Hay momentos en la vida que te definen, que hacen que nunca olvides quién eres, porque sabes muy bien de dónde vienes y hacia dónde vamos. La política no estaba en mis planes, pero en Morena encontré una manera distinta de hacer las cosas. Honesta, libre, auténtica. Habrá quienes quieran descalificarte por el simple hecho de ser joven y además mujer, pero todo eso no te preocupa, porque la gente sabe que estás ahí para ayudar, para gestionar. Hay momentos. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Excelente inicio de semana, excelente inicio de casi de mes. ¿Cómo estamos hoy? Ay caray, ya, ya se está yendo noviembre, último día de noviembre y nos vamos, una más y nos vamos. Y ya, ya huele a Navidad. ¿Qué Navidad tan triste, no? Bueno, para los que respetamos la pandemia, porque a su mecha. No, 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 no. Frases como, este, pues no sé, de pronto está todo saturado. Es que como ya, ya todo ya ha regresado a la normalidad. Oye, no, o sea, no ha regresado a la normalidad, nada, nada. No, no, están desatados. Guau, guau, guau. De verdad he escuchado cada comentario de, pues es como ya, todo ya está normal. Y las plazas llenas. No, no, no. Por eso nos estamos extinguiendo, sinceramente. ¿Cómo están? Muy buen día, muy, muy, muy excelente día. Soy su amigo Miguel Quintana, El Troll. Bienvenidos a la Red de Información Digital. Si le gusta este video, denle like. Si no le gusta, no le den like, pues. Pero pues denle ahorita like. Ah, ahorita en este momento. Y ya terminando el video, ya va, se lo quita. Suscríbase al canal si viene de pasadita. Denle click a la campanita que está de este lado. Ahí hasta que la tiene. Y bueno, pues bienvenidos a un nuevo video. Un nuevo video y además un video de esos muy divertidos. Bueno, pues otra vez, Geraldine, la otra cara de la moneda, dio de qué hablar. Geraldine, mujer muy guapa. No sé si talentosa, pero guapa sí. Talentosa no creo, porque ahorita les voy a poner un video que hace tiempo vi, hace tiempo, hace, tiene mucho, más de dos años. No me acordaba que ella era Geraldine. O sea, yo del video me acordaba muy bien porque fue un tema que se criticó mucho, pero no me acordaba que era Geraldine. Vamos primero a la nota y ahorita nos comemos ese videíto de Geraldine. De readnoticias.com. Se volvió tendencia este fin de semana Geraldine Pons en su video promocional donde ya está promocionando sus dos años como diputada federal y que bueno, pues originalmente ya está haciendo pre campaña. Ya le levantaron el, no sean mal pensados, la mano para que sea asignada la candidata en su estado natal. Yo no sé si tenga el voto femenino, el voto masculino, no lo dudo. Habrá que ver las publicaciones que tiene. De pronto publica cosas. ¡Guau! Puro, puro, puro macho. Eres hermosa, eres única, te felicito como tu nariz. Es que no se dan cuenta que ya es, ese pollo tiene gallo, ese pollo tiene gallo y no creo que les haga caso, caronas. Les voy a poner una de su cuenta de redes sociales, la más reciente es esta. O sea, como para qué te quitas la camisa. No, no digo, hace calor, llegaste a la cima, ¿no? Pero, o sea, ya conquistaste la cima y te quitas la camisa, la blusa. O sea, muy bonito el bra, ¿no? Digo, no es un bikini, es un bra, es un bra rojo. Pues ya no entendí, subió, lo conquista este cerro y como para qué. Aquí está, miren, Geraldine Pons. Déjenme ver si lo están leyendo conmigo. Ah, sí, si lo están leyendo conmigo. Los propósitos son para cumplirse y estar aquí en el icónico cerro Sangangüey. ¿Quién se nota ese cerro? Fue uno de los que me hice para este 2020 y para el 2021. Tengo otro propósito. Ay, supongo así. Sí, ser candidata de nuevo. Primero, pues quiere ser candidata a diputada, diputada federal de nuevo. Ahora que, ahora que los diputados ya se aprobaron, que pueden reelegirse ellos. Todavía hay una controversia de si ellos no, y bueno, ellos. Pero además, sin dejar el cargo, ese es el tema. Sin dejar el cargo, podrían pedir licencia y incorporarse una campaña y todo. No, ahorita como en Estados Unidos, pueden estar en funciones y pueden estar haciendo campaña. No. Bueno, lo hubiera hecho el PRI cuando gobernaba. Y no por defender al PRI, pero neta, lo hubiera hecho el PRI. No, no, no. Se hubieran inmolado afuera de la Cámara de Diputados. ¿Cómo es posible que usen el poder para beneficio y promoción propia? Eso es un atentado a la democracia del puta. No, no, no. Bueno, pero como son morena, la Carta Transponencial es vale madre. Y podrán ser diputados. Al final déjenme ponerla por lo menos donde se vea, se vea su bra, porque digo, yo creo que por eso los veo en las redes sociales. Queremos, quiere que veamos todo su bra. Me imagino que por eso lo puse. No, pero ahora pueden ir a la elección, pueden aspirar a ser candidatos. El único requisito, escuché de Dulce María Sauri, la diputada presidenta del PRI. Qué hueva con Dulce María Sauri. Neta, de verdad, qué hueva de señora. Lo único que escuché en una entrevista que dio fue, no, 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 no. Lo que sí no pueden ahora es cambiarse de partido. O sea, si llegaron por morena, tienen que ser por morena. Si llegaron por el verde, tienen que ser en el verde. Voy a poner la imagen así para que le veamos. Eso está. ¡Geraldín! Véngase con papá. No, así está guapa. La verdad está guapa. Hay que reconocer que hay cierto caballero que tiene buenos gustos. Bueno, no todos, pero, o sea, tiene secretos muy, muy, con muy buen gusto. Y esta señorita quiere reelegirse. Quiere reelegirse sin soltar el cargo, con el apoyo presidencial. Digo, porque es muy amiga del presidente. Y con, no es un delito ser amigo del presidente. No estoy denostando a las mujeres. Pero, sinceramente, sí se nota que es privilegiada. O sea, es de los pocos diputados federales a los que le incrementaron el techo financiero para su estado, pero además se promueve en el estado como que ella es la que lo gestionó. Si se dieron cuenta en su video, ahorita vamos a poner el video promocional. En su video promocional lo dice ella, que tiene la capacidad de gestionar. Y es que sí logró gestionar ante el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que le incrementaron. Ahora que hicieron el recorte en todos los estados, al único estado que no le recortaron fue al de ella y además le aumentaron. Y en su estado natal, a todo mundo le dicen que es gracias a la gestión de ella. Eso es una promoción. Eso es una promoción, una autopromoción. Sin duda va con fines electorales. Y si tiene esta capacidad de incluso aumentar el presupuesto en su estado, bueno, entonces es que tiene una muy buena amistad con el presidente, quien fue el que mandó cómo iba a ser el paquete financiero. Qué buena onda. Y por último, se está promoviendo para la reelección con cargo al erario, porque la nueva aprobación en la Cámara es que toda la bola de zánganos que tenemos como diputados van a poder hacer campaña siendo diputados y ganando su dinerito. Les vamos a pagar para que anden en campaña. Terrible. Bueno, pues entonces todos van a incrementar su promoción. Esta señorita tiene una promoción que incluso el spot promocional de sus dos años es la misma empresa que hace los promocionales del gobierno de la república. Y si no, ahorita ven la producción y escuchen el audio y escuchen los sellos y todos los, bueno, lo que le sabemos a esto, sabemos que es la misma empresa que le produce al gobierno de la república. Tiene un buen amigo el presidente. ¿Cómo para qué se quitó la blusa? Sigo sin entender. O sea, sube a la montaña. La logra conquistar según ella. No trae, o sea, la logró conquistar, ¿qué? Subiendo o caminando, pues porque abajo de ella hay un altar, o sea, hay veladoras, se ve que suben constantemente, pero además se sube que se subió caminando. Trae un pantalón de vestir, o sea, no trae equipo de montañismo. Ella hace montañismo, hace rapel y sí la he visto. O sea, la verdad es que mis respetos en el tema de escalar. Ella le sabe mucho a escalar. Lo suyo, lo suyo es escalar. Ella se agarra de cualquier piedra para escalar. No estoy hablando en doble sentido, es en serio. La señorita escala montañas. No están ustedes mal pensados. O sea, sí, ella es una trepadora. A ver, a ver, a ver. No la estoy insultando. Ella es trepadora. Agarra la montaña, mete una mano en una piedra, luego la mano en otra piedra, el pie abajo, lleva equipo y va trepando la montaña hasta que conquista la montaña. Ahí está, miren, conquistando una montaña. Es su cuenta de Twitter. Es en serio, es trepadora. Digo, bueno, si no les gusta la palabra trepadora, escaladora. Y la verdad es que sí lo hace de manera como un deporte de afición. O sea, si hoy sabe ocupar el arnés, las cuerdas, sabe rapelear, sabe escalar con los seguros, los frenos. Sabe hacer el montañismo correcto, pues. Sabe escalar muy bien. Pero aquí no la veo con el equipo. Aquí subió y se quitó la blusa y se quedó en bra. Es su cuenta de Twitter. Como para qué se quitó el bra. El bra no. Ojalá se hubiera quitado el bra. No, el bra no. Se quitó la blusa. Nada más. Pero sí, es como para qué. En fin, es muy su gusto. Hace calor. La señorita tiene derecho a quitárselo. Dijera Fernández de Norueña, es su gusto. Es su su blusa. Es su bra. Si lo quiere mostrar, es muy su bronca de ella. Bueno, vamos a la nota. Geraldine está haciendo promoción. Vamos a pasar rápido un scrolling de nada más para que vean la promoción. Ahora, yo el otro día lo dije. ¿Quieren ser candidatos? Es que sí es guapa. Con todo chingarle. O sea, esa es la verdad. De morena, del pan, del pri, del verde, de quien sea. Pónganse las pilas y váyanse por lo menos a ver al pueblo. Váyanse a visitar a la gente. Váyan a decirle, oye, pues yo quiero, soy tal persona. Quiero reelegirme o quiero aspirar. Y camínenle. No que le van y caminan nada más cuando son las elecciones. Y la verdad es que eso es no tener vergüenza. Camínenle siempre hasta que te toque. Y de pronto, sí le he estado caminando. Hay que reconocer lo que sí le camina. Ahí está, miren. Ahí está siempre. Siempre en la pose. Siempre haciendo visitas, tomando nota. Ahí va con su periódico en la mano. Regeneración. Eso es lo único que hacen entregar periódicos. O sea, dices, no sean mamones. Llévenle una despensa. O sea, como para que el periódico vea el señor. Dice, ah, yo creo que sí me va a servir para envolver la carne, cabrón. O sea, sí. O sea, creo que el único beneficio que le va a dar el periódico Regeneración a este señor es que va a poder envolver la carne. Sí, claro. No, 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 no. Les están llevando periódico. ¿Como para qué? ¿Como para qué, Geraldín? ¿Como para qué llevas periódico? No entiendo por qué son así. ¿Por qué son tan insensibles? Tenemos una pandemia. Las personas quieren una despensa. Quieren un apoyo para sus negocios. Quieren un rescate. Quieren medicinas. Quieren insumos. Quieren tener las clínicas, los hospitales con medicamentos. No con un pinche periódico en la mano, Geraldín. O sea, no sean así. Miren, todo el tiempo con el periódico. A regalar periódicos. De esos periódicos que, por cierto, imprimen en imprentas fantasmas. Bueno, les facturan empresas fantasmas en la impresión de este periódico. ¡Guau! Ahí está repartiendo periódico Geraldín. Eso hace nada más repartir periódico. Y rostro. Y tiran rostro. Me quedé pensando. Es que la verdad sí está guapa. La verdad es que miren, ven cómo me encontré otra vez la foto de ella. O sea, es la cuenta de ella. 22 de noviembre lo subió. Ahí está. Miren, va caminando. Ah, sí, subió caminando. Ahí está su mochilita. Va a subir. Dice, mira, voy a esa montaña. Voy a treparme. Esta montaña le digo que es trepadora. En buen plan. Miren, ahí está la presentación del periódico. Regeneración. Ella, feliz, entregando el periódico. Ay, ay, ay. Regresión, seguridad. Familia del presidente. Ay. A su... Murió su cuñada, ¿no? No, no, perdón. La familia del presidente, perdón. Me confundí, me confundí de familia. Perdón. Bueno, ahí está Geraldín. Que hacen hasta lo imposible con tal de alcanzar la candidatura. ¿Cuál fue la nota? Sencillo. Y está haciendo promoción. Por eso todo esto. Está como loca haciendo promoción. Hizo un video. Un video terrible. Un video terrible que... En el que dice, tú sabes quién soy y que sigo siendo la misma de siempre. Soy Geraldine Pons, que es el audio que escucharon al principio. Pero habla y dice que hay quienes Quiere decirte que estamos fuertes. Habrá quien quiera descalificarte por el hecho de ser joven y además mujer. Pero eso no te preocupa. Porque la gente sabe que estás ahí para ayudar. Y sale una imagen de Chumel Torres. Yo que Chumel la demandaba, ¿eh? En buen plan. En buen plan y en mal plan. Yo que Chumel la demandaba. Yo creo que la diputada, con todo respeto, no debió haber utilizado la imagen de Chumel. No tenía autorización. Discúlpenme, pero ella no estaba autorizada para ocupar... Voy a cambiarla. Por estar poniendo a Geraldine pintando la raya. Por estar mostrándoles la raya de Geraldine. Sí vieron la raya de Geraldine, ¿verdad? Vuelvo, porque ahí está, miren. Ahí les enseño la raya de Geraldine. Ok. Ahora voy a quitar la raya de Geraldine. Y voy al video. El video no debería de haberse hecho con la imagen de Chumel sin su consentimiento. Sinceramente, yo no sé qué traen las mujeres del presidente. Las mujeres amigas del presidente, perdón, y su esposa. Porque tanto doña Beatriz como ahora como Geraldine contra Chumel. Chumel trae un éxito con las mujeres del presidente. Bueno, con las amigas y mujeres del presidente. Que hay que reconocer, ¿eh? Sí que lo quieren. Vamos a ver el video. Lo voy a poner aquí. Aquí no lo voy a poner en grande porque no le voy a hacer promoción de a gratis a esta señorita que no la necesita. La verdad es que no la necesita. Hay momentos en la vida que te definen. Que hacen que nunca olvides quién eres. Bienvenidos, Guayapán. Buenas noches, México. Porque sabes muy bien de dónde vienes y hacia dónde vamos. La política no estaba en mis planes. Pero en Morena encontré una manera distinta de hacer las cosas. Honesta. Libre. Auténtica. Habrá quienes quieran descalificarte. Por el simple hecho de ser joven y además mujer. Pero todo eso no te preocupa. Porque la gente sabe que estás ahí para ayudar. Bueno, ya, 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 ya. No le voy a hacer promoción a Geraldine. Nomás quería que vieran la parte de... ¿Cómo se llama? De Chumel. No debió haberlo hecho. Fíjense que esta parte, ¿eh? Fíjense, esta parte es interesante. Fíjense lo que dice en esta parte. Ya estoy terminando video. Fíjense. Que el trabajo por Tepic y por todo Nayarit es... A ver, ella es diputada de... Federal. No nomás de Tepic, ¿eh? Pero dice... Todo el trabajo por Tepic y Nayarit. Esto lo... 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 Lo pongo porque... También se debería considerar el tema de que ya traen campaña anticipada. Ella, dentro de sus dos opciones que tiene para aspirar, es... Uno. Relegirse como diputada federal. Dos. Ser presidenta municipal de Tepic, Nayarit. Entonces, pues la señorita ya está en el video ya mencionando a Tepic. Cuando lo que debería de mencionar es su distrito. Y el distrito al que ella pertenece no nomás es Tepic. Es Tepic y otros municipios. Así que... Esto sí debería estar revisándose porque no tendría por qué estar nada más diciendo Tepic. Si lo dice es por algo. Ir induciéndole al electorado que ella va a seguir trabajando ahora por Tepic como candidata a presidenta municipal. Terrible que ya estén haciendo campaña y nadie les diga nada. ¡Ah! Pero si hubiera sido otro partido el que estuviera gobernando. No, no. Bueno, ya estuviera Andrés cerrando reforma. Así. Así. Bueno, pues ahí está el tema. Vieron que tiene a Chumel en el video. Eso es lo que se volvió en redes sociales una controversia. ¿Ya vieron cómo se escala? Ahí está, miren. Y luego no me... Para que luego no me digan que yo soy un mentiroso, miren. Ahí está trepando. Es una trepadera profesional. De montañas, eh. No sean malpensados. No, bueno, no, bueno. Piensen, ¡ay, misógino! No, a ver. Así se le llama a ese deporte. Trepas, escalas. No sé, ¿qué más? Es una trepadera profesional. Ahí está, miren, en la montaña. ¿Qué tal para el video? No está ni despeinada, ni sudada. Esa sí fue más obvia para las escenas. Qué casualidad. Había un camarógrafo arriba. Hay un dron. Hay un camarógrafo cuando va a bajar con la cuerda. Y hay un camarógrafo abajo viendo el mejor ángulo de Geraldine. No, el descenso. Porque el descenso para ella es una de sus habilidades. Muy bien. No, y luego pues Chumel. Tienen a Chumel aquí. Habla de Chumel cuando está diciendo que la critican. Y sinceramente... ¡Chumel y Bruce Lee! ¡Qué brutos los que hicieron su espode! Utilizando imagen también de Bruce Lee. Yo creo sinceramente que Chumel debería demandarla. No debería quedarse así Chumel. O sea, como si fuera el único que critica a Geraldine con todo respeto. Tiene una fuerza muy grande Chumel. Y más en los jóvenes. Y se ve que Geraldine ve a Chumel. Pero esta fobia hacia un periodista así directo se me hace muy lamentable. Directo, directo. El señalamiento es, la verdad, un acoso al periodismo. Lo que hace Chumel es estar hablando de el trabajo Geraldine o de las acciones Geraldine. Que incluso ya fue denunciada en el Tribunal Electoral. Y hace poco el Tribunal la exoneró. Pero la demandaron por estar haciendo campaña anticipada. Por utilizar recursos donde se incrustan logotipos de Morena. Y hace promoción personal a la hora de entregar programas. Ya tiene una demanda que acaba de librar Geraldine. Y bueno, pues el trabajo periodístico se tiene que hacer. Así sea es la amiga más cercana del presidente. No debió de haber utilizado la imagen de Chumel. Sinceramente a mí se me hace que aquí sí hay una falta a Chumel. A su imagen, a su trabajo como periodista. En dos puntos que resaltar. Uno, el acoso al periodista como tal. Y dos, el uso de su imagen en un video promocional de ella. Como por qué. Que le pidan permiso. En fin. Se volvió tendencia. Le han puesto una madriza en las redes sociales a Geraldine. Y ella se lo buscó. Ya sabrán todo lo que le habrán puesto de memes, recordatorios. Le fue mal. Le fue mal a Geraldine. Y mal, también mal síntoma que hagan este tipo de cosas. Mal, mal síntoma. Que Geraldine se atreva a hacer este tipo de actos. Yo finalmente voy a terminar con un solo video. Que yo conocí en campaña hace dos años. Y no relacionaba yo a Geraldine con una amistad tan cercana a Andrés. En aquel tiempo yo la vi como una candidata más de este montón de candidatos. Basura que fueron a sacar de Morena. Que no tenían ni pies ni cabeza. Y dije, bueno, pues una más. Una más. Y no me equivoqué. No me equivoqué sinceramente. Cuando digo que candidatos basura de Morena. Vi el video en aquel entonces en campaña. Y dije, no mames, cabrón. Qué nivel de diputados. Qué nivel de candidatos. Candidatos y diputados después. Vamos a ver este video. Y entonces te das cuenta el por qué. El por qué. El por qué uno se asombra. Y cuestiona. Los éxitos que ha logrado esta mujer. Tiene derecho. De verdad yo lo aplaudo. Las mujeres deben de ser luchadoras. Y que sea guapa no es ningún delito. O sea, de hecho es para mala fortuna de ella. Y hablando en serio. O sea, ya quitándole ya el morbo y el doble sentido. Ya voy a la carnita de este video. Número uno. Yo respeto mucho el trabajo de las mujeres. Reconozco que una mujer guapa tiene el grave problema de que si tiene capacidad, cerebro y logra éxitos, siempre le van a anteponer su belleza y que sus éxitos los logró. Por un intercambio inclusive sexual. Siempre van a tener ese problema las mujeres porque somos una sociedad machista. Y las destruimos anteponiendo que la mujer si no lo hace de esa forma no va a superarse. Es terrible para una mujer guapa poder aspirar. Porque también todo el tiempo están siendo acosadas. O sea, digo, conozco muchas mujeres de la política. Muchas. Que cómo sufren eso. Y guapas y con capacidad. Con mucho cerebro, con mucha valentía, con mucho trabajo. Y que no dejan de ser acosadas todos los días. No falta un imbécil porque las ven guapas. Creen que llegaron por eso. Y ya las invitan, ya las están acosando. Y ha habido temas donde inclusive han querido abusar de ellas. Conozco muchas mujeres así. Idiotas que se sienten con todo el poder. Porque son los candidatos, porque es el diputado federal, porque es el senador, porque es el presidente. Y sobrepasan los límites. Entonces sí tiene un grave problema. Hay mujeres que tienen mucha valía. Yo no sé si de Geraldine sí o no. Porque no la conozco de muchos años. No la he visto. Yo lo único que sé de Geraldine. Es que ganó un premio como aspirante a un concurso de belleza. Y lo ganó. Pues digo, es muy bella. No tiene nada de malo. Pero bueno, los primeros promotores de que esto se acabe son ellos, los progres, de que los concursos de belleza y el feminismo y todas estas cosas. Pero bueno, ganó. No estaba en la idea de entrar a la política. Entró. Le gustó la política. Qué bueno. Pero de verdad que tenga resultados. Porque quien se lo va a calificar es su pueblo. Aunque tenga todo el poder y el apoyo de amigos en su partido. Como el propio presidente. El pueblo es el que va a calificar al final. Y si en ella es todo ficción. Nada más publicidad. Buenos videos. Buena promoción. Un chorro de... Un chorro de dinero para promocionarse. Pues la gente no es pendeja. Y va a ser muy lamentable. Que se descubra que Geraldine no tiene capacidad. Que está ahí. Como una niña bonita pero hueca. Porque a la que le dan la madre es a las mujeres que realmente sí tienen capacidad. Ese es el grave problema de esto. Las primeras que salen afectadas. Cuando una mujer usa sus atributos físicos. Para escalar en una posición. Ya sea en la empresa. En el gobierno. En la sociedad. Cuando logra escalar. Pero fue porque utilizó sus atributos físicos. A quien le dan la torre es a las mujeres. Que vienen de chingarle. Que tienen un doctorado. Que se la pasan estudiando. Y que quieren demostrar que una cosa es que sean guapas. Y otra cosa es que no son pendejas. Esa es la verdad. Perdón que lo diga así. Por una. Por unas. Afectan a todas. A todas las que sí tienen derecho. De levantar la mano y decir. Yo quiero. Porque tengo la capacidad. Porque estudié. Porque me he esforzado. Porque le he estudiado. Porque le he caminado. Y me lo he chingado. Esa es la parte. Que. Entra aquí en cuestión. Sobre Geraldine. No puedo decir más. Yo nomás sé que tiene un concurso de belleza. Con todo respeto. Y este video. Con el que yo ya termino para despedirme. Este es lo único que tengo de referencia a Geraldine. Después ya la vi. Y todo lo que hemos visto. Una super candidata permanente. Pero yo lo que tengo de referencia a Geraldine es. Que es una mujer que ganó un concurso de belleza. Y este video. Que con este video. Para mí fue calificada. En la reforma energética. Pues. Todos pensamos que iba a ser un modelo educativo. Realmente para mejorar la educación. Para que los estudiantes. Tengan un mejor desempeño. Y en realidad. Está afectando a los maestros. Es una reforma más que nada laboral. Porque le está afectando a los trabajadores. Terrible. 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 En la reforma energética. Pues. Todos pensamos que iba a ser un modelo educativo. Realmente para mejorar la educación. Para que los estudiantes. Tengan un mejor desempeño. Y en realidad. Está afectando a los maestros. Es una reforma más que nada laboral. Porque le está afectando a los trabajadores. Terrible. Terrible. A eso voy. Yo y Geraldine. Nada más tengo estas dos referencias. El concurso de belleza. Y cuando dio esta entrevista. Cuando da esta entrevista. Estas declaraciones en un medio. Dices. No mames. O sea. Esta es la diputada. Wow. Y después ya vi quién era Geraldine. Y ya dije. Ay mamá. Pues. Pues como llegaste pues. Dijera mi mamá. Hasta aquí lo dejo. Cuídense mucho. Ya hable demasiado. Se me van a venir. Eres un misaje. Y nada. Les encanta. A los. Proamlo. Porque ya no vamos a hablar. Las palabras del presidente. Escribir. Y ofenderse. No. Pongan a estudiar a Geraldine. Tiene derecho. De verdad. Tiene derecho. Si no tiene la capacidad. Y está limitada. En conocimientos e intelectuales. Y le gusta. Que se ponga a estudiar. Esa es la. Esa es la. A ver. Tiene derecho. Que se ponga a estudiar nada más. Que le chingue. Que se ponga. A darle a los libros. Entregar el periódico. Regeneración. No es ayudar al pueblo. Que se ponga a estudiar por su pueblo. Si quiere de verdad. Ganarse un prestigio. Un nombre. Para que el pueblo. De Nayarit. La recuerde. Para que el pueblo de Nayarit. Diga. Teníamos una reina de belleza. Que era medio pendeja. Se puso a estudiar. Se metió a la política. Y hoy es una mujer. Muy inteligente. Y muy capaz. Perdón. Así es. Cuídense mucho. Soy su amigo Miguel Quintana. El troll. Nos vemos en un siguiente video. Ya hablé demasiado. Muy largo el video. Yo lo quería hacer corto. Era un video corto. Pero bueno. Fue ese mucho. Yo lo veo en un rato más. Más videos. No sé. No sé. No sé. No sé. Voy a ir a ver videos de Geraldine. Está más entretenido. Dele like. Dele dislike. Suscríbase. Y nos vemos. Nos vemos en un siguiente video. Dice Luisito Comunica. Ya me di cuenta que así dice Luisito Comunica. No. Pero usted aquí siempre tiene la última palabra. ¡Vámonos! Un saludo. ¡Vámonos! 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 No sé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.